En el marco de una nueva idea solidaria de Fundación Telefónica Movistar, nos encontramos acá en ProIntegra con un desafío que es la cocina. Consiste en tres equipos, cada uno con diferente color de delantal, blanco, azul y verde. Ellos prepararon dos platos, un plato principal y un postre, el cual le van a dar a degustar al curado. Vamos a evaluar tres cosas, vamos a evaluar el sabor, la presentación y el trabajo en equipo. Por lo que estuvimos viendo en el trabajo de ellos hace un rato, vienen muy bien, así que va a ser una decisión difícil. Simultáneamente están haciendo un canal de YouTube para que puedan subir las recetas y compartirlas. Lo que ellos hicieron fue filmar con una tablet que trajemos para que ahí en el futuro puedan subir un recetario de videos que ellos incluso se hagan acá y que lo puedan compartir. Y al finalizar se les va a entregar utensilios de cocina y electrodomésticos. Para que ellos puedan seguir cocinando y les sirva de iniciativa para continuar con este proyecto de la Fundación ProIntegra. Está buenísimo verlos cómo trabajan, cómo se entusiasman el ánimo, aunque le ponen en todo esto. Y aparte lo bueno y lo lindo es que ellos haciendo esto, o sea, hacen una forma de insertarse en lo que es el mundo laboral. Y eso está súper bueno. O sea, para nosotros es como que nos reconforta mucho eso. A ver, nos cuentan un poquito, ¿qué utilizaron para elaborar? Salsa de soja y arroz en hoja. Y amni y miembro. Contanos cómo hiciste la decoración. ¿Con un stencil? Sí. La textura es muy rica, está bien cocido y al dulce de leche le va bárbaro. Bueno, la decisión ya está tomada. El mejor equipo en sabor es el equipo número uno. Adelante. Y ahora el equipo ganador en presentación es el equipo verde. ¡Bien! Y si bien todos los equipos trabajaron muy bien, compañeros, se ayudaron, hubo uno que se destacó, fue excelente en eso y es el equipo número tres, el blanco. Bueno, ahora todos en realidad salieron ganadores, porque todos ganaron algo, por lo tanto ahora van a ser premiados. Y para todos tenemos premios. Así que adelante. ¡Gracias!